hola qué tal familia bienvenidos una vez más a este tu canal yo soy jose de dinero ssd y este es mi canal personal jose blog bien hoy le quiero hacer este vídeo breve para darle la respuesta a una persona o un consejo a esas personas que están en negocios multinivel de ventas que tienen que reclutar bueno ustedes más o menos tienen la empresa por ahí que ya son muy famosas de eso pero le voy a dar una técnica para esas personas que están en eso dado a que ya la forma que están utilizando para vender estos productos o vender este negocio no es la adecuada ya estamos harto estamos harto por así decirlo de estas personas que vienen atosigando te que tienes que entrarte a estos negocios o que les compre sus productos porque son de muy buena calidad y que hubo por el estilo bien no estoy en contra de este negocio pienso que es un buen negocio porque te dan mucho entrenamiento y si le sabes sacar el provecho es muy bueno pero el sistema de mercadeo que tienen no todos porque ahora te voy a explicar algo muchas personas que saturan a sus amigos a sus familiares que se vuelven personas no gratas para estar con ellos porque realmente desde que tú estás con ellos los primeros que quieren es vender tu producto o meterte a rodillo negocio invitándote a una de sus conferencias donde te muestran el mundo de abundancia y riqueza que vas a tener aunque realmente no es así el mayor la mayor parte de la persona no viven así como dicen entonces como yo puedo vender más o puedo tener más beneficio en estos negocios te voy a poner el ejemplo de un amigo es un amigo que lo conozco por las redes sociales hemos hablado por vídeo llamadas videoconferencias y por la facebook como tú quieras así redes sociales pero no personal no tengo la 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 dicha de conocer lo personal ni él tampoco a mí pero ya hemos establecido una amistad bonita así por las redes como hoy en día se usa y la forma de él vender estos productos es el vendiéndose primero o sea vende este tú primero y luego que la persona te va a comprar si tú puedes decirle cómprame cómo se hace esto bien te voy a poner el ejemplo de mi amigo él le gusta levantar pesas le gusta el ejercicio está en forma y yo tengo que ponerme en eso ya casi él hace vídeo casi todos los días en un canal de youtube que tiene y también una página de facebook donde él muestra los ejercicios que él hace tipo de ejercicio porque tiene tiempo ya es experto en eso y le da técnica le da valor a las personas que le interesa verdad eso de mantenerse bien entonces qué pasa él no vende los productos directamente sino que tiene una página web donde él en cada vídeo siempre sale tomando una batida o algo energético de esos productos que él vende pero no le dice a la persona cómpralo sino él lo tiene en su página web del siempre de su página web cuando la persona entra ven los productos que él consume porque cuando lo está consumiendo en el vídeo se ve la marca verdad se ve el el bote de proteína y todas esas cosas entonces cuando van a su página ven eso también ven los precios ven que a él le funciona ven su cuerpo ven su salud como él está entonces yo quiero ser como fulano entonces van y lo compran él no estaba viendo él está como por así decirlo presentándote lo que él consume si tú lo quiere comprar para verte como él es un beneficio y además él te da un beneficio todos los días de esos vídeos en los cuales tú estás aprendiendo entonces es lo que debemos que hacer es lo que tienen que hacer esas personas que están en esos negocios véndanse primero ustedes como personas den valor a las personas y luego los productos se le van a vender solos así que espero que esto les sirva a todas esas personas que están en negocios de multinivel y también a las personas que quieran entrar para que tengan una nueva forma de vender porque esa forma trata de los amigos y a los vecinos y la familia ya son los talles o jarta así que nos vemos en un próximo vídeo bendiciones